el 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 la el 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 Después lo vamos a durar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira, se me llegó a mí! Bueno, grabamos el segundo tiro, ¿no? No, porque no es el tiro No, bueno, se me llegó a mí Sí, acá con el perro río ¡Ahhh! 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 Dale, juega, juega ¡No! ¿Vamos a durar el segundo? ¿Grabamos, logra? ¡No, grabamos! ¡La doña! ¡Ven! ¡Ven! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Dale, dale! ¡Vale! 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 ¡Ya está grabando, man! ¡Dale! ¡Sí! Y siéntate en la orilla, esto ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡Ahhh! ¡No se puede ir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué le estás haciendo, man! ¡No, no, no! ¡Qué te pasa, man! Ya, ya, ya. Ya, tómame, tómame. Tienes cara de asustado, coño, coño. Tómame, tómame. Pero tápate bien, po. Sí, vos ponte... Como si tus pies fueran la cabeza. Ándate, vos ponte esto, po. Es que no puedo, hombre. Cómételo, cómételo. Me están chupando caleta. Oye, pero no venga. Venga. Es que no, pues ya lo mismo. Por la domingo, hermano. Sí, fue igual. Venga, venga. ¿Tú? Domingo, ven. Se emprega, ¿no? Se emprega, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no.